Música Aquí andamos en casa Con el canelo pasando el fin de semana Ahorita les vamos a dejar por ahí un videito Amigos como están todos Saludándoles hoy desde casa Y si estoy en casa pues no puede faltar El super canelo Ahorita les voy a hablar De lo que son los puntos ciegos Que tenemos los traileros No es inventado por nosotros Son realidad, no son un mito Ahora comenzamos con el video Nada más les quería mostrar al canelo Antes de empezar oficialmente Y bien ahí están esas fotos Ahí están esas gráficas Más clarito que el agua Esos puntos, esas sombras Significa que son los puntos ciegos Que tenemos los traileros Al manejar Abusados con los cuatritos Ok, en este pequeño videito Les voy a dejar En esta gráfica Lo que significan los Puntos ciegos O blind spots Para el trailero Lo que está aquí al lado Es un punto ciego Lo que está aquí marcado Son puntos ciegos para el trailero Lo que está frente, abajo Así Eso no lo puede ver uno Porque la trompa de un trailer Es grande Y uno tiene la vista Más adelante De la trompa del trailer Ok Se supone que el carro Que va enfrente Tiene que meterse Cuando tiene Mínimo 20 pies De distancia Para estar En un punto seguro Si vas aquí No estás al alcance De la vista Del trailero Cuando yo dije Que Esta es mi posición De manejar Y apenas veo Los espejos Eso significa Que veo Los espejos Yo tengo el control De esos espejos No es que no los vea Por eso dije Este es el alcance Que yo tengo De mi vista Y apenas los veo Pero Si dije Apenas los veo Es porque Los llevo controlados Los espejos De adelante Todos los espejos Lo que está Aquí abajo Esto no está En tu vista Hay otros También otros Puntos ciegos Pero aquí Al lado izquierdo Uno controla Más Ok Así que El que se mete Aquí abajo Es bajo Su responsabilidad Muchos de los Que manejan Cuatritos No saben eso Pero existen No son un mito Los puntos ciegos De los traileros El que maneja Trailers Ya lo sabe Porque En realidad Hay partes Que no las tenemos Controladas La parte de atrás Tampoco es algo Que uno no puede Controlar Acuérdate que En un cuadrito Tú tienes espejos Retrovisores Y puedes ver Lo que traes Atrás de ti En un trailer Solo puedes ver Lo que viene Al lado Pero lo que está Atrás Eso es nulo Para el trailero Espero por favor Que Que lo entiendan Un poquito ahora Porque Pues si Ahí había En los comentarios Unos dos O tres comentarios Tal vez Que Que prácticamente Me están diciendo Que si Gran parte De la responsabilidad Del accidente Pasó Porque Yo pongo Primero En prioridad Mi comodidad Antes de La seguridad Porque dicen Que yo manejo Muy cómodo Y tiro el asiento Hasta atrás Ok Entonces en ese caso Digámosles A toditos Los traileros Que de ahora en adelante Tienen que manejar Colgados De donde está La cámara De ese punto Donde está La cámara Para poder ver Todo tu alrededor Así tendrían Que manejar Todos los traileros Para Y si es posible Ya no ponerle Asiento Al truck Porque La comodidad No es importante Me dijeron Lo que uno puede Controlar Con los espejos Eso es bajo Mi responsabilidad Lo que yo no puedo Ver Eso ya es Responsabilidad Del que se mete Como en este caso En el accidente Espero que les quede Un poquito claro Y Las disculpas Si he ofendido A alguien Con la explicación Pero Creo que tenía Que hacerlo Por el Por el hecho De que algunos Comentarios Dicen que yo Tenía que poner En prioridad La seguridad Y no la comodidad Saludos para todos Gracias por su atención Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!